Si le preguntamos al analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, ¿qué le está pasando al mercado? Este experto responde que es simplemente algo que detesta, es decir, la incertidumbre. Dice Rodríguez que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, los mercados detestan las dudas. No obstante, recalca que esto no es impedimento para que de vez en cuando veamos algún fuerte rebote entre medias, pero que mientras las dudas, los nervios y las tensiones estén ahí, las bolsas mirarán más hacia abajo que hacia arriba. Sabemos que el mercado necesita de excusas para apoyarse y que siempre las hay, pero esta vez, dice Rodríguez, que es diferente. Asegura que en este caso las excusas son importantes, son serias, no es como el tan manido tapering al que recorre el mercado cuando no se sabe qué decir. El mercado tiene totalmente descontado, según Rodríguez, este tapering. De hecho, el S&P 500 aprovecha cualquier excusa para subir. No obstante, dice que la crisis de Ucrania tiene toda la pinta de enquistarse y esto es lo peor que le puede pasar al mercado. Sostiene que no por el peso económico, porque Ucrania no lo tiene, pero sí por las tensiones geopolíticas que está provocando entre Estados Unidos y Rusia. Por último, concluye que duda mucho de que la crisis tenga satisfaga a todas las partes y, mientras tanto, solo cabe seguir goteando a la baja.